de Lima Norte 1 ha declarado fundado, ¿no es cierto?, esta situación de reclamar por parte del personero legal de Renovación Popular. ¿Qué pasó ahí? Bueno, aquí aparentemente estaría habiendo en principio un conflicto de interés en relación a que se había advertido con el proceso legal que no podía postular el candidato Milton Jiménez en principio. Luego, a través de una medida cautelar que estuvo en proceso, no admitía tampoco su candidatura y evidentemente en este proceso y en esta declaración o solicitud de desnudidad de las elecciones, el jurado electoral especial lo admite, digamos, pero que finalmente lo tiene que resolver el jurado nacional de elecciones porque es el jurado nacional de elecciones que le había dicho al candidato Milton Jiménez que no podía postular, ¿no?, porque evidentemente sí tenía esta sentencia y no aceptó la medida cautelar y evidentemente el jurado nacional de elecciones tiene un principio de autonomía muy al margen del Poder Judicial y más aún cuando en principio ya se había establecido que la etapa en la cual se podían inscribir los candidatos había pasado. Es decir, bajo este principio podríamos tener la instrucción de un candidato por una medida cautelar un día antes de las elecciones o incluso el mismo día de las elecciones y es por eso que hay un cronograma electoral que por supuesto se debe respetar. Entonces va a ser muy complejo que el jurado nacional de elecciones a su vez se contradiga respecto de lo que ha dicho en principio, ¿no? Ah, correcto. Claro, en realidad el personero de Renovación Popular que por supuesto es contendor también, ¿no es cierto? Porque Renan Espinosa era candidato y virtual alcalde por Somos Perú, ¿no es cierto? Pero entonces para su entender y en su opinión, ¿ha tenido validez este reclamo, el tema de las pintas en el local? Tenemos un ruido, ¿no? Bueno, el tema de las pintas, por ejemplo, en el local durante la elección. ¿Usted qué considera? ¿Tiene asidero o no este tema? No, no tiene, claro, no tiene asidero porque cuando nosotros hablamos que hay un proceso de fraude electoral, estamos hablando que es una sistematización. Es decir, si hubiese un hecho aislado en donde en un colegio, por ejemplo, se muestra el tema del logo o del nombre o algo que alude al presidente o a uno de los candidatos, lo que se hace aquí es la intervención por parte de los personeros legales. Ahora, si pude leer la resolución y en la resolución el propio jurado electoral especial admite que se notó o se descubrió, a pesar que un día antes se había tapado el nombre respecto de una donación que se había hecho, sin embargo se volvió a tapar, ¿no? Es lo que menciona el jurado. Bueno, es que la pregunta, permítame usted, ¿no? Pero la pregunta aquí es lógica. Si se está dando este tipo, ¿por qué esperar que termine el proceso para tener un virtual ganador y luego ver qué vicio hubo o qué falló, no? Es una humilde opinión. Porque se debió hacer inmediato, además. Así es. Esa era un poco la consulta. Quizá ahí hay una coincidencia. Bueno, le agradecemos mucho. Nuestro invitado hemos tenido un tema técnico, al parecer Enzo Elguera, especialista en temas electorales. Nos acompañó para entender cuándo el...